Hola amigos de youtube como estan? Bienvenidos a un nuevo video tutorial Bueno hoy les voy a enseñar a personalizar su rocket talk Bueno primero van a tener que estar instalada la rocket talk Y venir con ustedes, nos van a apreciar los repos de default Bueno, si ustedes la pueden poner en este canal, si quieren cambiar van a ir a rocket talk Le van a dar clic derecho, rocket story, opciones de icono, ok En mi caso voy a cambiar el código, bueno van a ir a opciones, clic derecho, opciones de icono Y le van a dar clic a aceptar, ahora para personalizar su rocket talk, van a ir a clic derecho, opciones del box, ok Espera que cargue Y donde dice estilo, van a elegir si quieren algo Para la rocket talk, en mi caso tengo mi look 1 Lo que trae default, el rocket talk Y bueno para la posicion van a ir a aqui, van a ir a arriba, izquierda, bueno en mi caso aqui, igual que voy a ir a arriba Y este es para donde lo quiero mover, en mi caso aquí Y la separación del box, ok? Y van a dar a aceptar, y esto es para por ejemplo, que van a abrir un programa Y esto se pone siempre arriba, y encima, y lo va a aparecer encima, y creo que va a ser un poquito incómodo Que quiero que se vea arriba, y lo voy a hacer arriba con que toca Y esto se van a ir a siempre debajo, o normal, pero eso se va a ir siempre debajo, porque esto es una cosa, ok? Y bueno, acá van a decir la fuente, el color, el hombro y el contorno, la oposidad y eso Y van a dar eso, ok? Y bueno, ahora para instalar un estilo en la rocket talk, van a buscar una carpeta con el estilo Yo por ejemplo uso esta, la de un screenshot, y le van a dar clic derecho y cortar o copiar, yo le voy a dar de copiar Van a ir a subir colocar, y van a ir a programas, archivos de programas, ok? Van a ir a donde dice rockstock, y van a ir a donde dice skin, le van a dar clic derecho, pegar, y bueno Ya les va pegado lo que seria, su tip, van a cerrar la carpeta, y van a devolver a rockstock, Opciones del doc, y van a ver si tienen el que ustedes instalado, que sería, i, y les va a aparecer ya, y le van a dar a su tip, y bueno Así personalizan, así personalizan ustedes su rocket talk, con los cinco los que ustedes quieran, para volverlas en las listas los pueden ser .png o .ico Agarra los dos, yo en este caso tengo los .ico y .png, por ejemplo estos son, todos estos son .png, y estos tres, cuatro son .ico, si? Bueno espero que les sirva este video tutorial, ahora si nos vemos en el proximo, bye bye! Chau!